Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ignasoso7 y bienvenidos a un nuevo episodio de Plantas Contra Zombies para la Nintendo DS. En el episodio anterior jugamos el nivel 5-5 del modo aventura en un minijuego llamado Colgaos de Remate, donde aparecían muchísimos zombies colgaos, dejando zombies e intentando llevarse nuestras plantas. Era un nivel por cinta transportadora, entrega especial, y bueno, nos ayudaron bastante Chomper y Petacereza para despejar a esos grandes grupos de zombies. También vimos un tutorial del Harding Zen, nos prácticamente invitó forzadamente Dave a jugarlo y también comprar algunos artículos de su tienda. Bien, tras superar ese nivel desbloqueamos a Ajo, una nueva planta defensiva, que nos va a ayudar a controlar un poco las filas por donde van a ir avanzando los zombies, y la vamos a ver en acción a continuación en el nivel 5-6. ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Sorpresa, sorpresa! Tenemos otro zombie. Muy interesante. Bien, vamos a ver con qué vamos. Vamos con maceta, papapum, girasol, ajo, grano de café, zeta congelante, coltapulta y lanzamaíz. Tal vez, tal vez. Y si somos más agresivos si vamos con peta, zeta. ¡Ah! ¡Divirtámonos un poco! ¡Vamos entonces! ¡A por ellos! ¡Preparados, listos y a plantar! Ok. Comenzamos entonces, y ahora voy a colocar una configuración de plantas distinto a lo habitual. Todo para que más o menos opere de mejor forma la estrategia con Ajo. Bien, voy a colocar, pero no, en la gran posición. requires fob, y para que más o menos muro del agua convivente de humanzadla, más girasoles en estas filas que estoy colocando los girasoles, las filas 1, 3 y 5, ahí voy a colocar plantas productoras de sol principalmente, mientras que en las filas 2 y 4 voy a empezar a colocar plantas ofensivas miren vamos a ver a ajo en acción, voy a colocarlo aquí en la primera fila, digo que es defensiva porque aguanta hartos mordiscos, uno de los zombies se la va a comer y más que obligarlos a cambiar de fila es que el sabor no les gusta a los zombies, entonces terminan cambiando de fila, la fila puede ser aleatoria, si colocamos el ajo por ejemplo aquí en la fila central se van a dar cuenta de que el zombie caracono va a poder optar por irse a la segunda o cuarta fila pero en las filas exteriores, la primera y la quinta, el zombie está obligado a tomar la fila contigua no hay una, no hay una opción para salirse del jardín claramente hago la pregunta a la audiencia si a ustedes les gustan las comidas sazonadas con ajo o actúan como los zombies y prefieren cambiar de plato cuando prueban el sabor de uno de todas formas es igual coloqué unos lanzamaíces en las filas donde tengo las plantas productoras de sol para que no se aglomeren tantos zombies empiecen a engullirse a ajo con tanta rapidez muy bien ese zombie no le gustó comerse ese ajo pero le llegó una barra de mantequilla y parece que había cambiado un poco de opinión parece que comer mantequilla con ajo es mejor vamos a colocar una beta z aquí está inactiva así que no va a explotar hasta que le coloque un grano de café es mejor prepararse ¿verdad? este nivel tiene dos oleadas y me pregunto cuando vamos a empezar a ver al nuevo zombie la oleada final o a partir de la de esta oleada que está por empezar se aproxima una gran horda de zombies miren por la primera fila lo que está apareciendo es un zombie que anda en un carrito se detiene y empieza a lanzar bolas de baloncesto ¿adivinan cómo se llama? zombie catapulta? no, muy aburrido ese nombre se llama zombie pulta bueno, el carrito destruye plantas como un zombiector pero el lance mice está haciendo un excelente trabajo ahí frenándolo empieza a arrojar estas catapultas que infligen un daño ligero pero tiene hartas bolas de baloncesto no sé cuántas tiene algo así como 21 o 23 una vez que se agota su existencia empieza a avanzar con el carrito y a arrollar las plantas no, creo que tiene mucho menos que miren cómo está avanzando miren cómo está avanzando quiero que lo vean ahora voy a colocar a grano de café perfecto un zombie muy peligroso como pudieron ver no, tiene mucho menos que no, definitivamente nada que ver con con 20 bolas de baloncesto estaba equivocado de todas formas el daño que hacen estos balones que lanza terminaron derrotando al lanzamais que tenía en la primera fila no deja de ser una amenaza este zombie se centra siempre en me estoy dando cuenta que en la planta que está en la primera columna del jardín y sigue avanzando ah no, pero miren explotó nos derrotaron las catapultas la verdad es que lanza maíz aquí va a resultar muy importante porque va a ser una forma de frenar al al zombie culta ya han aparecido bastantes usualmente en la introducción de los zombies aparecen uno o dos y ahí llevamos como cinco claro, alguna planta instantánea peta cereza pisona flor jalapeño ningún problema resultan más que efectivos para destruir de inmediato al al zombie culta ah, es verdad que peta z deja una grieta y todavía no se han sanado se aproxima una gran horda de zombies mi tejado está vivo entonces se regenera oleada final sorpresa sorpresa peta z grano de café nooo, se lo terminaron comiendo no puede ser nunca me hagan eso pero qué sorpresa más horrible uy no, no, no no, me gustó para nada eso desastre total mira como se colaron esos zombies horrible ah, no, es que vaya a perder pero uy muy feo muy feo bueno pero vimos en acción vimos en su totalidad todo lo que podía hacer el zombie culta y eso me tiene satisfecho que es lo más importante y no perdimos ningún limpiatejado que también es otra cosa importante muy bien esas bolas de baloncesto que lanzan los zombie cultas son muy peligrosas verdad y algo injustas porque no hay forma de evitar de que de que dañen a las plantas y también ya es hora de mandar a volar a esos zombies colgados que aparecen de la nada intentar robarse nuestras plantas que se han creído la verdad bueno tiene una planta de soporte especial para estos dos tipos de problemas y nos va a ayudar pero de perilla para salvarnos de estas amenazas aquí está una planta que no necesita atacar para mandar a volar a los zombies colgados aquí está para planta tienes una nueva planta para planta protege a las plantas cercanas de objetos arrojadizos muy bien vamos a dejar el video hasta aquí espero que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos vamos a ver vamos a ver